hola mi gente cómo están ahora nos encontramos acá en mi sembradío tenemos y también les voy a estar mostrando el jardín acá tenemos pepino ensalado esto de acá utilizamos toda esta parte para estas plantas que van a que van a necesitar más espacio acá también tenemos zucchini de pinillos que van a tenemos el amarillo y tenemos el verde eso lo compramos ya plantas hechas ya plantadas esto de cáncer compramos las semillas que hasta tenemos los betabeno remolacha acá tenemos lechuga esta es otra clase de lechuga tenemos cilantro albahaca y también tenemos menta acá en este lado tenemos otras otras plantas vean acá tenemos el espacio lo tenemos un poco limitado pero pudimos un espacio suficiente para poner unos unos pimientos verdes tomate ya están empezando a dar frutos acá tenemos más tomate este tomate es diferente a estos de acá estos de acá son los pequeñitos estos pimientos son pimientos verdes estos de acá son pimientos amarillos estos de acá son pimientos rojos estos son de los pequeñitos creo que son se me olvida la clase de picante que son esos estos son jalapeños también tenemos tomate hasta allá acá tenemos unas cuantas plantitas de de frijoles acá tenemos más tomate esto estaba supuesto estar acá si vean pero las macetas están muy pesadas doblaron el poste y acá esta macecita por supuesto acá tenemos estas florecitas está la parte de enfrente algunos de ustedes que vieron los otros vídeos cortos vieron que la marmota estaba comiendo estas plantitas así que tuvimos que replantarlas así está quedando está tomando tiempo para que crezcan estas de acá pero ya están apareciendo algunas y el frente está así eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado y nos vemos a la próxima que nos vemos a la próxima